Bienvenidos al nuevo vídeo y hoy os quiero mostrar cómo se peina un cabello rizado, ¿vale? En este caso tenemos un pelo bastante encrespado y de por sí ya sabemos que rizo es un pelo al cual le falta hidratación. Así que vamos a empezar por ello, vamos a lavar y vamos a aplicar una mascarilla o un acondicionador, lo que tengáis en casa. Y ya luego os voy a enseñar cómo se peina. Vale, ya hemos lavado, ya hemos aplicado nuestro acondicionador y ahora necesitamos un producto para que al secar este pelo no se encrespe. En este caso voy a utilizar la Clay Pomand de Sligorilla, como podéis ver es una arcilla y es bastante, bastante espesa. Esto nos va a ayudar a que a la hora de secar o a la hora de secarse el cabello por sí solo que no se encrespe, ¿vale? Y quede más hidratado. El rizo se verá más definido, pero no tiene una fijación extrema y eso va a favorecer a un look más natural. ¿Cómo se aplica una pomada o una cera en el rizo? Lo que no podemos hacer es, con las manos o con los dedos, no podemos romper el rizo. Lo que tenemos que hacer es depositar el producto por encima con unos movimientos circulares. Eso va a favorecer a que el rizo se forme más, ya que por ejemplo este pelo no es extremadamente rizado, sino que es una ondulación fuerte, pero no llega a ser un cabello rizado, rizado. Yo siempre empiezo aplicando el producto en los laterales, en la parte de atrás, ya que hay donde deposito la gran parte del producto y luego el resto lo deposito en el flequillo, sobre todo para no saturar del producto, ¿vale? Y ya con los dedos vamos a ir colocando nuestro cabello y colocando la forma. En este caso utilizo un Dyson y voy a poner la potencia del aire a mínimo y la potencia de calor al medio. Hacemos movimientos circulares, lo que favorece a la creación de rizo o de la ondulación. Y empezamos a secar. Siempre tengo mi mano cerca del flujo del aire, porque así sé el grado de calor que él siente, ¿vale? Para no quemarlo. Nosotros queremos que el rizo se forme hacia adentro y no hacia afuera. Lo que tenemos que hacer con el difusor es hacer los movimientos de hacia adentro para que este rizo se forme hacia adelante. Igual en el otro lado, en vez de hacer el movimiento que hemos hecho en este, en el otro lo hacemos al lado contrario. Con mucha paciencia, porque al final no es lo mismo secar al aire o secar con el secador levantando el cabello, que secando con el difusor se tarda un poco más. Pero bueno, tenemos paciencia ya que queremos conseguir un resultado perfecto. Con la pomada consigo ahora mismo tener un mayor control sobre el cabello, ya que me aporta un poco de fijación y un poco de definición. Pero como podéis ver, a simple vista no se aprecia que lleva algún producto en el cabello. Eso pasa cuando aplicas el producto en mojado, consigues un efecto más natural con él. Si lo aplicas en seco, se va a ver un mayor efecto. Que en este caso también vamos a aplicar en seco. Como el cabello en los laterales se ha cortado para tener esta dirección, con el difusor a la parte baja voy a hacer este movimiento para que el cabello se seque en esta dirección. Una vez que esté seco, vuelvo a mi parte de arriba. La importancia de tener el aire a una potencia baja es para que con el propio flujo no vamos a romper el rizo, sino que vamos a imitar un secado natural, un secado al aire, como si fuera secado sin el secador. Una vez terminado el secado, podemos ver que se ha encrespado, pero muy, muy, muy poco. Aún así hemos conseguido una definición muy clara. Quiero aplicar un poquito más de pomada ahora en seco y con ello podré definir un poquito más los rizos. Como ya hemos dicho antes, la primera aplicación para no saturar el producto sería en los laterales. Marcamos el movimiento que él tiene aquí, que es hacia atrás. Y ahora con estos gestos definimos un poquito más los rizos. Sobre todo quitamos el encrespado que se ha podido crear. Y ahora ya hacemos nuestra forma cuadrada. Intentamos con las manos definir una forma más cuadrada en nuestro rizo con el flequillo más definido. Nunca rompemos, nunca peinamos en este momento. Simplemente definimos y si queremos bajar algún cabello, lo agarramos con los dedos y bajamos hacia abajo. Pero no rompemos el rizo. Perfecto. Contacto. Gracias por ver el video.